Fue escrito para ella, pero también es un reconocimiento a todas las personas. Se llama Cierta Mañana. La dedicatoria dice así, a mi madre que se nos fue escondiendo en el silencio mientras nosotros la llamábamos con las voces del corazón. Cierta Mañana. Antes tengo que decirles que ella fue una gran lectora. Más que todo leía literatura francesa. Y entonces pues es como paradójico que una persona con tantos kilómetros de lectura final dejó su pasatiempo que era lo más entrañable para ella. Cierta Mañana. El cielo de otros días me confunde. Quizás el mes fue abril o junio o septiembre. Huesped del jardín, el sol golpeaba la ventana. Las ramas del naranjo retenían la luz en su follaje, los azahares. Qué bella palabra encerrada en el color blanco de su olor. Ella abrió un libro y saludó al mundo dantez. El diccionario sobre la silla ansiaba serle útil. Varias páginas después no supo para qué servía. Ni un solar hace muchos años, ocupado por sombras, llegaban aromas de guayaba cimenta. El color rubí de un manojo de dalias la sitiaba. Cierta Mañana. Algunas palabras le faltaban. Nombrar de nuevo al azahar no pudo. Y la casa se fue tornando un sitio extraño. Ella perdió el mundo las palabras que lo nombran. Qué o quién se las quitó, nadie me entiende. Sus ojos intentan darle a las visiones un lugar, a pesar del maleficio oculto en las baldosas. Una voz infantil gatea en la veranera. A su conjuro, el mundo entero se deja otra vez nombrado. Cierta Mañana. El cielo de otros días ya no importa. Los azahares. Qué bello olor en la palabra ausente. Igual que ella, la veranera, también extraña al niño. Ninguna de las dos puede traducir otras señales. Perdidas en la madeja del tiempo, las horas podían acoger soles en la noche o colgar la luna junto al viento de la tarde. Ella nunca salió esa mañana. Fue otro libro cerrado y una enredadera. Sentada en esta mecedora, la vida se volvió silencio y ella misma no se encuentra con sus ojos. Cierta mañana, mi madre empezó a residir en un país donde el tiempo no está sujeto a meridianos y las voces de las personas que amaba se fundieron con los trinos de los pájaros. Su mano entre las mías me transmite el calor de su bondad sin límite y sus ojos mirándose en los míos repasan el rostro, el único rostro que ella ve, el que yo tuve en la infancia y que ella sigue viendo. De su boca salen palabras para nombrar cosas que no son esas cosas y mi nombre en su boca ya no existe. Y si un día lo pronuncia, sé que ese nombre atravesó un río tempestuoso para estremecer mi asombro. La caricia de su mano es la feliz ancla para fijar su alma en mis orillas. Cierta mañana, mirando los rincones de esta casa, empiezo yo también a verme sentada en el día cotidiano en los olvidos. Y este que les voy a laer se llama Suspiros. Gracias por ti. Los Suspiros del huerto, el limonero los guarda y también los exhibe a fines de abril. De la luz manda otra luz, blanca en la punta de la rama, frágil sobre la grupa del viento, perfume de la brisa en las noches de mayo. Atravesando las tardes de junio, el colibrí esparce la zahar y poco a poco el huerto vuelve a llenarse de suspiros que desde su sitio el limonero acecha. El oído atento, solidario con la hierba, al paivén de la marea, escuche el misterio y las calladas turbulencias. Muchas gracias.